En cuatro horas, casi 600 empleados de este municipio han recibido su telegrama de pase a disponibilidad. Por ese motivo, concretaron una asamblea en el gremio que los nuclea, evaluando la posibilidad para el próximo jueves de realizar un paro y movilización frente a esta comuna. El tema de disponibilidad aparece en función de un estatuto modificado el 29 de diciembre, que el artículo 18 y 19 dice que toda estructura del ámbito municipal que desaparezca como tal, en este momento ha desaparecido la dirección de espacios verdes y de pavimentación, los empleados que están debajo de esa estructura quedan en estado de disponibilidad. Le ofrece la alternativa, por otro lado, que se formen cooperativas para que esos trabajadores sean absorbidos como mano de obra en ese marco. Y esto de la cooperativa es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros tenemos estabilidad dentro de la municipalidad y hemos puesto nuestro esfuerzo para que la municipalidad crezca. Somos parte de la municipalidad. Si las cooperativas son serias, nosotros pensamos que es viable. Si las cooperativas son como las que nos han propuesto hace un año y medio, en la cual 42 compañeros han quedado fuera del municipio con el retiro voluntario, entre ellos hubo 5 profesionales y todavía esa cooperativa no sigue funcionando, no funcionó nunca. Pensamos que si es así, no. A mí lo que me preocupa es que la comunidad platense crea que los que estamos afuera somos la gente que no asista a sus trabajos ni que cumple con sus funciones específicas. Y no es así. La gente que está afuera realmente es la gente que ha trabajado, que hace años que está trabajando en beneficio de la comunidad y que realmente esto no tiene ningún basamento legal.